Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra segunda hora que nos corresponde trabajar en descubrimiento natural. Un ratito. Descubrimiento en tono natural. Así es, descubrimiento natural. Espérenme un ratito porque se me ha cerrado todo. No sé qué pasó. 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 Joan. Presénteme. Buenos días. Buenos días. Gracias. Presente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todavía no voy por allá. Espérenme un ratito que llegas ya. Cristel Cordero. Mía Fuentes. Ánica Vilanes. Cristófer González. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Presente mi sangre. Presente mi sangre. Jorge no está. Gracias. Taís. Mía Mantuano. Presente mi sangre. Si está ahí. Gracias, Taís. Gracias, Mía. Sheila, Yoeli. Charlotte. Rod. Presente mi sangre. Ike Pinargote. Sí está, Mía. Gracias, niñas. Ike Pinargote. No está Ike. Jadie. Mía, Ike estaba en el barrio. Gracias, Mía. Nos vemos mucho. Comenzamos con todos nuestros corazones. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. 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 Léa, Léa. Léa, Léa. Léa, Léa. Léa, Léa. Léa, Léa. Muy bien, vamos a compartir. Espérenme un ratito. Gracias. Ok, aquí tenemos nuestro material de la semana. Vamos a trabajar. Nos toca ver. Estamos trabajando sobre los movimientos de la tierra, ¿verdad? En cuanto a los movimientos de nuestra tierra, teníamos movimientos de rotación y traslación. Si se recuerdan, que la vez anterior, nosotros estuvimos trabajando sobre los movimientos de esta tierra en rotación y traslación. Decíamos que rotación, ¿cuál era rotación? Cuando se movía el insumín. ¡Eso! Eso, el que gira en su propio eje. ¿Y el de traslación? Cuando da vueltas alrededor del sol. Muy bien, cuando la tierra da vueltas alrededor del sol. Perfecto, excelente. Cuando gira alrededor del sol. Eso decíamos que nos daba paso a algo, ¿verdad? Cuando gira en su propio eje, el movimiento de rotación, ¿qué nos genera? ¿Qué generaba? ¿El de rotación? Día y noche. Perfecto, el día y la noche se demoraba un día. Muy bien. En cambio, el de traslación, el que gira alrededor del sol, ¿qué nos ayuda o qué produce? Un año, Miss. Un año, se demoró un año y eran las... ¿Las qué? Estas cuatro horas. Eso, las estaciones. Las estaciones del año y es ahí donde nos vamos a reforzar un poquito más esta semana. Donde hablamos de diferenciar, hay un micrófono abierto, las características del día y la noche a partir de las observaciones del sol y la luna. Y la iluminación del cielo y la sensación de frío y calor al describir las respuestas de los seres vivos. Ubicar elementos de su entorno mediante la observación y la información que podamos compartir de manera oral. Ya, vamos a observar un pequeño videíto. Vamos a observar un videíto. Las estaciones del año. ¿Se observa? El año está formado por cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a aprender lo que ocurre en cada estación. La primavera es una estación del año donde comienza a hacer mucho calor. Los árboles vuelven a tener hojas. Los campos se ponen verdes y las flores se abren. En el bosque los animales se despiertan y los pájaros hacen su nido. Es la época perfecta para salir a jugar con nuestros amigos. El verano. Es la época más calurosa del año, por lo que usamos ropa poco abrigada. Es el tiempo de las vacaciones. Así que podemos salir a pasear, ir a la playa, nadar o tomar el sol con nuestra familia y amigos. El otoño. Es la época del año en donde las hojas de los árboles cambian de color. Se secan y caen al suelo. Comienza a llover muy seguido y la brisa sopla con mucha fuerza. Las aves salen volando hasta lugares más calientes. Mientras pasan los tiempos de lluvia y frío. El invierno es la época más fría del año. La temperatura se coloca por debajo de los cero grados y todo se cubre de nieve. Si los abrigamos muy bien, podemos salir a jugar con nuestros amigos lanzándonos bolas de nieve, patinando en el hielo y montándonos en trineo. Primavera, verano, otoño e invierno son las cuatro estaciones del año. Haz clic en la estrella y vuelve a ver este video. ¿Qué nos dijo Domenica el video? Que hay cuatro estaciones del año. Ya, hay cuatro estaciones del año. ¿Cuáles son estas estaciones del año? Otoño, otoño, primavera, invierno, invierno. Ya está, primavera, verano, otoño, invierno y verano. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa en primavera? Ya, salen muchas flores. ¿Qué pasa con el sol? Se vuelven a hacer más árboles. Ya, ¿y el sol? ¿Calienta o no calienta? Sí, calienta. Sí, calienta. Calienta, ¿verdad? Este de aquí. El verano. Verano. ¿Qué pasa con el verano? El sol. Ya, sale el sol. Podemos irnos a la playa. Ya, buscan a refrescarse, a estar así como que relajaditos en la playa, ¿verdad? Muy bien. El otoño. Cuando se caen las hojas. Cuando caen hojas de los árboles, ¿verdad? Estas empiezan a cambiarse. ¿Qué más? ¿Y el invierno? El sol hace frío. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Nieve. Hace mucho frío. Puede caer nieve. Perfecto. Muy bien. Tenemos aquí nuestras imágenes. Se nos hacen referencia. ¿Ve? Invierno. Primavera. Verano. Otoño. Otoño. Cuando empieza a caerse las hojitas. De los árboles. Verano. Cuando sale más resplandeciente el sol. Muchas veces hay temporadas, como llamamos nosotros, de playa. Permítanme terminar. La primavera. Hola. Hola. La primavera. El momento donde empieza. Primavera. El momento donde empieza. Ah, empieza. Primavera. Verano. Y primavera. Primavera. Donde empieza de nuevo a florecer estos arbolitos. Empiezan a salir nuevas plantaciones. Empiezan a crecer estos arbolitos. El invierno en muchos lugares es como una nevada. Cae nieve. Y nosotros aquí, el invierno, son las fuertes lluvias. Ya voy, mía. Son las fuertes lluvias. Aquí no cae nieve, pero sí cae constantemente. Hay lluvia. Entonces, esa es la época de invierno. Mire, me dice de la siguiente manera. Enero, febrero y marzo representa a un otoño. Abril, mayo, junio, a un invierno. Julio, agosto y septiembre, a una primavera. Octubre, noviembre y diciembre, a un otoño. Ya, entonces, cada estación tiene sus meses del año. Existen estaciones climáticas del Ecuador. Ya conocemos, dependiendo a estas estaciones del año, pues también varía este clima, dependiendo a la estación en que nos encontremos. Por ejemplo, si nos encontramos en invierno, ¿saldrá constantemente el sol? No. No, ¿verdad? Porque no está correcto la estación. A veces. Correcto. Como que de repente, por ahí, ¿verdad? Dice que el invierno, también conocido como estación húmeda, dura de cuatro a cinco meses. Vamos con el invierno. Va desde enero hasta abril o mayo. Para nosotros aquí, desde enero hasta abril o mayo. O sea, que nos encontramos en tiempo de invierno. Se caracteriza por tener días más cortos y noches más largas. Miren, ¿ves? Dice que los días son más cortos y las noches son más largas, para poder descansar un poquito más. Ya, vamos a ver. Tenemos esta hojita. Busca su actividad número uno. Busca su actividad número uno. Busca su actividad número uno. Y esta es su actividad número uno. Mira qué materia es. ¿Qué materia estamos? ¿Qué materia estamos? Sí. ¿En qué materia estamos? A ver, quiero que ustedes solitos me contesten. Bien. ¿Ah? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Muy bien. Ciencias naturales, que es descubrimiento natural. Estamos trabajando en esta. En esta de aquí. Miren. En esta de aquí. En esta. Donde están las dos casitas. Están las dos casitas. Mija. Esta de aquí, donde están las casitas. Mira, donde están las casitas, donde hay unos abuelitos que se están secando. Ay, ya. ¿Qué me dice? Observa y colorea las estaciones del año. Perdón. Colorea la estación del año en la que hace mucho frío. ¿En cuál de las dos hará mucho frío? ¿En la uno o en la dos? En la uno, mi señor. Una, uno. En la uno. Verano, ¿verdad? Verano. Verano. Verano, seguro. En el verano es donde hace más frío. ¿Por qué hace mucho frío? En la uno. En esta, ¿verdad? Entonces, esta es la que va a colorear. Esta de aquí es la que va a colorear. Porque me dice que coloree la que hace mucho frío. Y de nuestras estaciones, ¿cuál sería? Invierno. Primavera. Verano, otoño. ¿Cuál representaría esa? Invierno. Invierno. Entonces, aquí abajito le vamos a poner los nombres a ellas. Invierno. Y la de acá, ¿cómo se llama? Otoño. Otoño. Ya, ahí les vamos a ubicar los nombres y va a colorear solo una. ¿Cuál va a colorear? La que está aquí. Invierno. Tenemos que pintarlo. Y la una. No digo las dos. Solo una. Solo se pinta invierno. Bueno, vamos, trabaje que veo. Ya. Un TV en la cámara. O usted está grabando. Aquí. master. Estoy grabando. Gracias. 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 Muy bien, Doménica, me esperas un ratito. A ver, Doménica, pero recuerda que en esa parte como que hay frío, en la casita tiene que haber así como nieve, ponle por ahí algo así como nieve, porque eso representan estas cositas, mira, estas cositas representan como que está cayendo nieve. ¿Ya? Es blanco, podemos ponerle celeste, es blanco, no se ve. El blanco no se ve, pero puede pintar alrededor y no en esa parte. Entonces, para que no se vea, mejor le pinto celeste. Gracias. 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 No tanto, porque recordemos que es invierno, entonces no hay como que tanto, quielo tan despejado. Ya, muy bien. Vamos a ponerle una imagen de aquí para que ellos te vea más o menos cómo va esa imagen. Muy bien Christopher. Muy bien, Christopher. Gracias. Gracias. ¿En los árboles? En los árboles, en los granitos, lo dejé blanco. Está muy bien, para que parezca la niebla. Mírate un neser y que mire en mí. Mírate un neser y que mire. Mírate. Muy bien, Ike. Muy bien. En los árbolitos aquí, en los dejo blanquitos, para que se vea con lo que sea el frío. Ya, muy bien. Mírate un neser y mi amantuano. Muy bien, Taís. Muy bien, mi amantuano. Ya vamos terminando Vamos terminando Si se cierra la sesión Nos volvemos a conectar por favor Gracias por ver Gracias 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 Gracias